¿Cómo estáis de bala? Además que alcanza a matarlo ¿Si? Dale, que yo estoy... Me duran las balas Tengo 3 balas de escopeta ¡Tiro! Nada, me escasé a echar a uno Y se me acaban las balas Oficialmente, se me acaban todas las balas Bueno, le digo la cuestión La última grana ¡Cubierto! No, no le llego El chico mal es Ya, da el arma del buen Quiero el arma del buen El chico mal Pero buen, se equivo todo el arma Buuuu, se bubió el co... La raja ¡Lol! A ver, voy a buscar el arma, entretienete por mientras Entretienete por mientras Ya, me corté Justo tengo 39 balas No importa, ya conseguí yo Este es mío ¡Bien! 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 Turirurin, turin, turin, turin ¿Tulin? A ver, ¿habrá balas por acá? No, no hay balas por acá Si quieres irte a... A donde te pican los bellitos Si, vamos Uy, no puedo, parece que hay que... Ah, no, ahí está un tarris ¡Cochitumare! ¡Uuuh! ¡Cochitumare! ¡Hola, cochitumare! ¡Hola, weón, locas! ¿Y allí? ¡Cochitumare! 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 Y... Y... Por acá Por acá Se tenemos que subir Ah Avance buscaros Pero no encontrar... Ah Quieres muy anchita ¿Qué onda? Está muy fuertecito Venir los huesos Pero no, no entra ni, güey Veamos A ver ¿Por qué estos hueones no usan al internet? Son hueones Ya, claro tú, porque tú tenés un francotirado Ya, wey Ya Ah, tú tienes que bajar No, hay una opción O uno baja Y el otro se queda acá Con la luz Porque uno lo tiene que llegar hasta el edificio Concha su madre Están disparando, caro, disparale Ya, ¿sabes qué caro? Tú guíame al edificio Pero disparale con la Franco No disparale con la arma La arma convencional Puta en la hueá Me llevan medio tardo ¿Dónde mierda está ahí? Estoy abajo, ilumina Ilumina, ¿dónde estoy? Espérate que se me hubo bien, mal Ya, a ver ¡Wum! ¡Qué chucha! ¿Qué? Es que caché que... ¡No! ¡Claro! ¡Claro! ¿Me escucháis? Sí ¡No puedo caché que... ¡Me salgo del lugar donde estoy y vuelvo al mismo lugar que chucha! ¿Cómo? A ver, calma Mira, 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 sube Ya, te escucho donde me da el luz Ya Da, eh... Sigue, sigue ¡No, chucha! ¡Se muere, te lo creo! ¿Este ahí? Sí Guíame, guíame Espérate, no voy tan rápido Sigue, sigue 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 el meo bus que me dio eh ya ya llegue al edificio calmado eh ya o al fin luz uuu que chuche ya ahora puedo salir ya mas bala no no hay mas bala lo bueno es que tengo que hacer bala mierda te rodea de estos maricones donde esta ahi ah esta ahi ya aguanta cara aguanta ahi voy oh conchetumare me llena me estoy moviendo que te mato me mato salieron una cantidad de chico conchetumare ya lo vi ya lo vi conchetumare no culiao ya aguanta no mas la carito chico no mueras ya vamos oi justo oh mierda si si estas dos hueas chicas venian por mi ya coches mary que me estoy disparando coches no 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 y voy alla we noooo no 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 bien Mira como lo arrastro Aplica 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 Bien Y ahora hay que ir Sigue derecho Y ahora aquí nos falta ¿Qué viene aquí ahora? Vamos a la casa Esos temblores ya me traman Humanos Malitas Afero, espera, espera Veo un weón feo No importa que se los maten Que se los violen A este weón no se los violan Mira se lo van a matar Ya Bueno ahora Eso Que lo van a matar Mira Estoy buscando un de hilo Bien Bien weón Necesito a mi escopeta weón Yo me perdí Sabes que son giles Se van a dar oscuridad Y no, cuidado ¿A dónde mierda te disparan? En el auto Estoy en el auto Ahí se lo caiga el agua Para acá Cabo Pero nosotros tenemos que pasar Pues como mierda vamos a pasar Yo estoy seguro que No, no estoy seguro Creo que hay que saltar por acá Yo cacho que hay que bajar o no Sí, aquí está Ya, es por acá ¿Dónde está ahí? Dentro de la casa ¿Dónde? Sí, sí, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi La carita se la violaron Ya Chao Gracias Ya, ¿por dónde? Por acá, sí Uh, estoy mal Escucho, suave Bien Bien, por fin No funciona la radio No, pon Ya Veamos Vaya el punto de control 2 Ya Franklin nos envía Y es una mierda Sé lo que hacéis Maldita sea Buscamos la estación de servicio Chas ¿Ah, sí? Pues buena suerte No hay ninguna luta hasta allí Así que creo que estáis bien jodidos, ¿eh? Oh, ¿eso creéis? Entrad en la casa Yo entenderé el asnú Ya Quédate aquí y establece una conexión Com con este tipo Ah, sí Bien, ahora hay con tu cubo de rasura Podéis confiar en mí, chicos No lo estrofes Oye, señor No voy a cagarla No voy a cagarla No voy a dejar morir Sí, muy estúpido No voy a cagarle Un pulgo Maldito Toma lo menos Maldito Y cagarla También la puedo Estruenándola La hueá ya estáis jugando pidiendo no que es maricón culiao pez ten cuidado asi aca de repente se puede cortar la luz de repente por el culiao escuche tu mani escopeta escopeta del mal bien al lado tuyo que es maricón el wea hay que ponerle efecto de sonido actuacion uuuh echa tu madre me ando recuegando aguanta caro ya quieres poner efectos especiales como spoon flash